Festival de Piñata Por el espacio te haré una señal Que hará tu luto reaccionar Recorrer de la cabeza a los pies Y mudarme al interior de tu ser Tan solo debes mover el diá Del receptor interior Tal vez logremos la conexión Y así entregarte todo este amor Sincronizame como un canal y yo Sincronizame Sincronizame Más tus sentidos quisiera llegar Para llenarlos de toda emoción Entre mi mente a todo dar Hasta llegar a tu corazón Tan solo debes mover el diá Del receptor interior Tal vez logremos la conexión Y así entregarte todo este amor Sincronizame como un canal y yo Sincronizame 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 Como un canal y yo Sincronizame 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 Como la radio Chico ni se me